Asi que empiecen a pendejear los mosquitos Flash, flash Hay que un flash, hay que un test Hay que un test Ah, 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 ve, ve, ve Abre Ay, Dios mío, no, no, no Ay, Dios mío, no, 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 no O mira, o alcanzamos el tren Eh, ¿qué vamos a hacer tomorrow? Nada, nada, nada No, 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 no No creo que quieran estas perras, no Mira, ya está pensando Está diciendo que ¿Quién decidieron tú? ¿Dónde va? Se tira el de verde A ver, voy a reiniciar A ver, voy a reiniciar ¿Dónde está el de verde? Ahí A ver Caja ¿Dónde está el de verde? S collects ¿Están siguiendo a mí? Rivaladarararaban ¿Dónde está? ¿Qué? Claro que subió alguien aquí Ya va a empezar este huele ¿Verdad? Ah, mira Es este A ver Phara 83 ¿Cuál es esa la Phara 83? Ah, la nueva abuela que te dan en el pase de batalla Ah Ah, entonces esta es la chida, la que te digo que Mataba Mataba acá chido Ah 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 Me caí Si esta chido No, no No, no No, no Tengo Globito Ya, yo tiré yo uno, yo tiré yo uno ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad en el asiento? ¿Verdad? 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 No, no... ¿Verdad? Bauty target has been marked, kill him got hit on me you've got no shield He's already crashed He's already crashed He's already crashed Where did he come from? Yer-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er This is really crotch running around I'm still bottom floor I'm leaving a snake man I'm leaving a bunny Oh me as a ghost Oh Yeah he is ghost About to deport your grandma Oh yo 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 What 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 Is the one in my deportation? They almost killed me No, stupid I fell Bitch If you're fighting the enemy track and good work chingada esta perra para donde le dio, no, se salió, lo mataron traigo el dinero aquí, traigo el globo y yo, he, no sé dónde me franquera si esta anda arriba, me bajé, por donde bajaste, por aquí, no, por aquí, aquí hay unas escaleras, mira acá hay placas, no te veo, aquí en el hospital me pierdo bien chingón, aquí están las escaleras, sí, ahí, 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 15 12 12 12 13 14 15 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 16 Un ataque. Se movió la perra de aquí, güey, ya no está. ¡Saque, saque, saque! ¿Sigue arriba? Sí. Y no más porque no traía puesta la escopeta, si no me la pela. No aparece en el radar, güey. No, traía este... Fantasma. Fantasma. Pues si no me meto porque si no me chinga y me va a quitar todo el dinero. Sí, sí, sí. Ya puede ser. Ay, cabrón, cayó luego lejos. Corre, 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 corre. Deja a ver si sigue acá arriba. Sí, aquí, aquí, aquí. Deja a tomar todo bien. No, 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 no. Ay, yo no acá abajo, eh. Ya me la chingué. El estúpido se asomó. Le di a la cabeza no más un pinche bazucas. Con eso tú. Uy, el helicóptero, el helicóptero. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ya cerré, mejor me quedo adentro porque si no me van a chingar y... No, no, por aquí no es. Es del otro lado. No, 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 no. ¿Dónde está ese pinche? No, 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 no. Aquí, David, aquí adentro. Está roto, está roto. Se tiró, se tiró, se ha roto. Uy, casi me mato, me voy a matar, me voy a matar. Uy. Entonces, son 5 días. Espera, 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 viene para arriba. Volvió a tirar otra termita al idiota. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ándele mi perro. Ya vamos a aguantar otro escopetazo, estúpido. por ciento por ciento y por ciento que se me chingaba con la de esta por ciento viene con la vida este es el mismo jajajaja que traigo? ay no munición no no traes de placas? traigo una yo te la tiré joder ah ya a ver, hay que ver si aquí adentro cae otra vez aquí arriba hey bro, tengo tantos rcxd aquí jordan, ven conmé jordan, ven conmé, ahora mismo tengo tantos rcxd no tienes idea de cuántos rcxd este tipo está abajo ¿dónde? ¿dónde? y se bajó, se bajó el puto se bajó se bajó bajo para que nos caer por acá por el alberto en medio no 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 oh my god esto es insane en realidad esto es insane no se puede subir de otro lado no 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 sabe ni por dónde hay que ver para acá por aquí por la si ven aquí en la la aquí viene ya jajaja el mismo jajaja 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 tenni ah mira aquí arriba voy 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 nos conseguimos nación esta arriba va? si arriba viene otro es el mismo que esta arriba Se metió, se metió, se metió, se metió Bueno, ya lo mataron Ah, es el... Ah, yo estoy arriba Ya les va subiendo el otro güey por el otro lado Pendejo Pendejo otra vez, cayó arriba Arriba cayó ¿Quieres munición? Oh, aquí está Ya Pendejo No, yo creo que estoy ahí Otro, mamá Ahí viene, ahí viene, está aquí enfrente No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Ergo Ergo Oh, can you pick me up, I didn't do myself I'm out I don't know how to use the same power run, let me go for it Se chingaron al vato Si, tres munición Según chingo A fuerzas T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T No, no, no.